Seis gobernadores se niegan a reportar casos de enfermos y ocupación hospitalaria. Ponen en riesgo la estrategia contra el COVID-19. Enfrentar la pandemia requiere capacidad de análisis y de decisión, no de dramatismo ni falso estoicismo. El senador de Morena, Salomón Jara, denunció que hay seis gobernadores en el país que se niegan a reportar los casos de personas enfermas y los niveles de ocupación hospitalaria ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. A decir del legislador, la efectiva respuesta frente a la pandemia ha sido obstaculizada en algunas entidades por culpa del protagonismo político que buscan algunos gobernadores, comprometiendo así la estrategia del gobierno federal para contener la propagación del COVID-19. Son irresponsables y ponen en duda su capacidad de gobernar y representar el interés general, dado que anteponen sus intereses políticos y buscan a toda costa mantener artificialmente su imagen personal en aras de una candidatura, manifestó. Jara detalló que los seis gobernadores están obligados legalmente a brindar la información mencionada, pues son datos indispensables para implementar la estrategia de mitigación de contagios. Enfrentar la pandemia requiere capacidad de análisis y de decisión, no de dramatismo ni falso estoicismo, expresó el senador, agregando que le parece absurdo que quienes son responsables de la vida e integridad de millones de mexicanos prefieran competir para ver quién impone las medidas más restrictivas o espectaculares para sacar raja política. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.